www.fema.org Fue Daniel Edwards, se quita a tres y... ¡Ah! ¡No hay! ¡Permítame, por amor de Dios! ¿Qué le pasó a Edwards? Casi se fractura la quijada al caer de frente. Se quitó a tres y por poco, por poco se desgracia la vida. Por poco, déjese la cara, la quijada, la pituitaria, como usted, casi se mata. Aquí está. Dio catorce... Cuando narraba, nos clavaba. En la posición C, dio tres... Impresionante lo de... Señor Barín, ¿cómo le quedó? No, 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 no. Es la imagen del hexagonal. Es peluznante, ¿no? Dios mío. O sea, qué bueno que no había abejas en esta cancha porque mata a todas. ¡Qué cosa impresionante lo que hizo Edwards! Aquí viene el disparo. Mira que la había hecho, como dijo Dios, ¿eh? Se quitó a tres, dijo, de acá soy, y penosamente le pedí... ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.